Nosotras tenemos un rol, un rol muy importante. Por eso este mes en Beter Química queremos conmemorar a nuestras mujeres. A ti, a mí, a nosotras. Que día a día entregamos todo nuestro empuje, ganas, conocimiento, profesionalismo, corazón, fuerza, alegría, todo. Para construir con una mejor salud y bienestar animal. Eso es lo que nos mueve y nos motiva. Acá ya somos varias, pero seremos más. Orgullosas de ser mujeres. Y que tengamos un lugar cada vez más importante en esta industria. Feliz mes para todas las mujeres de Beter Química y también para todas las que siguen dando lo mejor de sí.